Los vecinos y vecinas de La Ceja que hoy nos están acompañando oficialmente poniendo en posición a este equipo de nuevos vigías que van a prestar servicio en materia de seguridad aquí en La Ceja. También vamos equipando nuestra policía y es por eso que le estamos dejando una camioneta a cero kilómetros. Se están incorporando las primeras bicicletas para los vigías para que se puedan mover dentro de la jurisdicción de las comunas de La Ceja. Esto es lo que la sociedad nos está pidiendo, una mayor presencia, una seguridad preventiva, que los hechos se esclarezcan lo antes posible, que la justicia haga caer el peso de la ley a todos los que obran fuera de la ley y a todos aquellos que delinquen. En esa dirección vamos a seguir trabajando con la policía de Tucumán. Vigías que han sido entrenados por la policía, incluso también por los vigías de la banda de Río Salim, poniéndolos en función, van a colaborar con la seguridad y bueno, poniendo también, acercando un vehículo, como lo decía el gobernador, para la seguridad de los vecinos de La Ceja y de todos los que están alrededor. Dentro de los vehículos que se han otorgado a la provincia por parte de la Nación, esta camioneta a cero kilómetros que va a trabajar en la jurisdicción de La Ceja. Hay ejemplos palpables que las autoridades locales, como los delgado comunal, no tan solo se ocupan de los servicios básicos que necesita su comunidad, sino que también se involucran en materia de seguridad. Con los vigías y la policía local, tener una mejor seguridad en el pueblo, y zonas aledañas también, porque acá nos corresponde a la comisaría esta, lo de San Agustín, Los Pérez y San José. La policía se desplaza mejor, va a tener un móvil para llegar más rápido a la ciudad. Nos honra la visita del gobernador, Osvaldo Jaldo. Hoy es un día histórico para La Ceja. Esto es un gran gesto, que tanto los comisionados comunales como los intendentes nos estén acompañando al gobierno de la provincia, complementándose con nuestra policía de Tucumán, para poder brindar la mayor seguridad posible, no solo en las ciudades urbanas importantes, grandes, sino también en los pequeños rincones del interior de la provincia, como en este caso de La Ceja, una comunidad pequeña, una comunidad tranquila, pero reforzando la seguridad.